Aniversario del natalicio de Abel Santa María Cuadrado Nuestra disposición de morir por la patria será imitada por todos los jóvenes de Cuba. Nuestro ejemplo merece el sacrificio y mitiga el dolor que podemos causarles a nuestros padres y demás seres queridos. El más generoso, querido e intrépido de nuestros jóvenes. Aniversario del natalicio de Abel Santa María Cuadrado Abel Santa María Cuadrado